Pero antes de eso, vamos con En Forma con Moni. Sí, 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 perdón, perdón. El calor, el calor. Las calores, las calores que quede yo, Full HD, Wikiquí, es el Mónica. En las mañanas con uno, En Forma con Moni, en esta semana vamos a estar practicando algo que se llama Aero Yoga Acrobático desde el Centro de Acondicionamiento Físico. Vi, estoy con Rafael Martínez, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, Rafael, ¿de qué se trata todo esto del Aero Yoga? Bueno, el Aero Yoga es un método artístico de crecimiento personal que está desarrollado a nivel internacional y llevamos un año implantándolo acá en Colombia, con muchísimo éxito. ¿Qué vamos a hacer hoy en este primer programa? Mira, vamos a hacer una primera postura que es bastante sencilla para introducirnos en las acrobacias, que es el giro hacia atrás. Es una postura que nos tonifica brazo, abdomen, pierna y autocontrol. Perfecto, Rafael. Vamos a estar entonces también con otra alumna ya profesional, a ver si de pronto lo hago mejor que ella, ¿será? Sí, seguro. Tú vas a ver. Comenzamos. Tú vas a ver qué es. Así es. Lo de la Aero Yoga es que es muy efectivo, pero también es muy accesible. Y poder mental también. Sí. Alíste se puede. Importantísimo. Ya vamos a comenzar en forma común. Bien, pues vamos a comenzar con esta postura de Aero Yoga acrobático que llamamos el giro hacia atrás. Es una postura acrobática, pero al mismo tiempo es muy accesible y nos va a ayudar a fortalecer hombro, brazos, bíceps, tríceps, abdomen y autocontrol. Listo. Vamos a comenzar. Nos vamos a sentar dentro de la hamaca. Exacto. Nos sentamos cómodamente. Vamos a agarrar el columpio a la altura entre la oreja y el hombro, donde más cómodo nos resulte, como esta altura. Perfecto. Ahora vamos a tomar una inhalación consciente y al exhalar nos dejamos caer hacia atrás sin soltar el columpio. Exacto. Inhalamos de nuevo y exhalando llevamos la rodilla hacia la cabeza. En esta primera fase llamamos la postura del huevito. El cuerpo dibuja una forma ovoide. La cabeza se dirige hacia la rodilla y la rodilla hacia la cabeza. De esta forma. Manteniendo los brazos en extensión. Extensión de codo. Extiende codo. Ahí. Muy bien. Ahora inhalamos de nuevo y exhalando hacemos un giro hacia atrás. Inhalo, exhalo y giro sin soltar. Muy bien. Ahí nos detenemos, volvemos a inhalar, exhalamos. Y ahora vamos a inhalar poco a poco. Vamos subiendo, desenroscando la columna y dejando para el final el hombro, el cuello y la cabeza. Inhalando y exhalando llevamos la rodilla hacia la cabeza. Y la cabeza hacia la rodilla. En esta primera fase la postura se llama la postura del huevito porque dibujamos una forma como ovoide. Volvemos a inhalar y exhalando realizamos el giro sin soltar nunca la maca. Exacto. Ahora vamos inhalando y desenroscando la columna paso a paso. Y dejamos para el final hombros, cuello y cabeza. Muy bien. Rafael, muchísimas gracias. ¿Cómo me viste haciendo esta acrobacia? Excelente, de verdad. Yo creo que puedes ser una gran profesional del aeroyoga. ¿En cuánto tiempo? Que vengas aquí a VIA a practicarlo a este centro de acondicionamiento físico que nos representa en Colombia. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo se demora uno en dominar perfectamente la técnica? Nosotros aconsejamos dos horas a la semana. En dos horas a la semana el cambio en cuestión de 30 días en un mes es bastante radical. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos nuevamente con más En Forma, con Moni y con más Aeroyoga.